¿Qué es la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, sólidas o gaseosas, o mezcla de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza, y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea, se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos, se adaptan al medio ambiente. Para sobrevivir, el hombre adaptar, y modifica ese mismo, medio según sus necesidades. El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que no exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Pero es importante, que el hambre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables, y no renovables, y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental, para la vida sobre el planeta. La contaminación es un de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio. Como resultado de la adición de cualquier sustancia al miedo ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. La contaminación puede surgir en la naturaleza, fuentes naturales, o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre, fuentes antropogénicas, que conforman las actividades de la vida diaria. La contaminación puede surgir en la naturaleza, fuentes naturales, o bien debido a las actividades de la naturaleza.